Celebrar que podamos estar sesionando en una convocatoria extraordinaria que ha hecho el Poder Ejecutivo. A pesar de lo que muchos piensan, nosotros queremos sesionar incluso en febrero, marzo, y a pesar de las limitaciones reglamentarias que nos impone la Constitución, todos los bloques queremos sesionar y poder aprobar y brindar las herramientas legislativas que sean necesarias para la provincia, y también aprovechar este espacio, como se vio en el último momento, para el debate político, público, que creo que es importante para Catamarca también. Así que estamos contentos por eso y ojalá que el miércoles que viene también podamos seguir sesionando. Diputados, esperan con ansias, reunirse con el gobernador Raúl Jalil para saber cómo le ha ido en su gestión por Buenos Aires y en su reunión con el presidente. Sí, por supuesto. De todas maneras, hoy estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputados en una reunión donde todavía no tuvimos tiempo de recibir el que nos comente, porque inmediatamente inició la sesión de hoy, pero seguramente ya nos va a comentar en el transcurso del día cuáles han sido lo que ha recabado el gobernador de esa importante reunión con el nuevo presidente de la Argentina y cuál va a ser el contexto en el que vamos a los catamarqueños y vamos a tener que transitar en estos próximos días, meses y el año. Diputado, ¿qué va a pasar con el proyecto de democratización del acceso a la justicia? ¿Usted como abogado también, cuál es su opinión? ¿Se van a tomar más tiempo también para pensarlo? Porque desde la asociación de magistrados han planteado que tiene que estudiarse un poquito más. Sí, por supuesto. Nosotros, si bien hay un pedido, un proyecto enviado por el Ejecutivo, nosotros vamos a hacer funcionar la comisión correspondiente, que es legislación general, y vamos a darnos la tarea de convocar a cada uno de los actores que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia para que nos brinden su opinión, hagan sus aportes y que la propuesta que hace el Ejecutivo sea enriquecida por el aporte de otras voces y otras opiniones. Así que creo que ese es el rol que vamos a tener acá desde la Cámara. No hay un pedido del Ejecutivo de que sea tratado de inmediato y no es la vocación nuestra tampoco, así que vamos a aprovechar el tiempo que tengamos. Si no es ahora, porque ya termina el año, va a ser en febrero, porque hay un compromiso del Ejecutivo de convocar nuevamente extraordinario en el mes de febrero, así que vamos a darle continuidad a los temas que no se hayan cumplido hasta el 31 de diciembre. Diputado, usted hacía referencia al debate que se ha dado en los últimos minutos de sesión. ¿Qué opinión le merece lo que han planteado sus pares de bloque con respecto a lo que está pasando, principalmente en Ciudad de Buenos Aires? Sí, te respondo en dos partes. En primer lugar, es saludable que en este recinto democrático donde están expresadas las fuerzas políticas que han sido elegidas por el pueblo, puedan generarse estas discusiones, por supuesto en el marco de un respeto institucional, y que cada uno pueda hacer sentir y expresar cuál es su pensamiento respecto a la realidad que estamos viviendo. En segundo lugar, sí, me dejó preocupado lo que dijo el diputado de NET sobre que durante el transcurso de la mañana en algunos colectivos las fuerzas de seguridad bajaban a personas porque presumían de que iban a una movilización o de que eran gente que venía a movilizar o a la protesta, digamos, lo cual genera un precedente peligroso porque todos sabemos que acá rige la libertad de circulación, la libertad de expresión como principio básico de nuestra democracia. En segundo lugar, también transmitir una preocupación porque si el mecanismo para dar de baja a los planes sociales por el solo hecho de movilizarse o ejercer una protesta va a implicar que las fuerzas de seguridad tomen fotografías, filmen personas, eso puede reñir claramente contra la ley de inteligencia. Recordemos que la ley de inteligencia prohíbe ese ejercicio contra movilizaciones políticas, sociales, contra el sindicalismo, sino que la ley de inteligencia y tomar esa foto para después tomar una sanción es solamente para la inteligencia criminal y tiene que ser en líneas generales ordenado por un juez. Así que si este va a ser el mecanismo, desde ya creo que estaríamos rozando la inconstitucionalidad y la ilegalidad de ese tipo de acciones. ¿Y llama la atención que los diputados de la libertad avanza se llamen el silencio luego de los dichos del diputado de Enrique Castro o tiene que ver con la falta de dinámica que tienen ellos precisamente en este palacio legislativo? Yo creo que es una nueva fuerza, que creo que están haciendo sus primeras experiencias y me parece que en el transcurso de las sesiones van a ir adoptando una medida más dinámica, más activa. También yo hablaba con el diputado de libertad avanza de que en el debate solamente se puede ejercer una sola vez la palabra, entonces tienen que organizarse de tal manera para que puedan expresar de la mejor forma su pensamiento. Así que bueno, porque creemos realmente desde el bloque mayoritario que este es un ámbito importante de expresión. No queremos cuartar la libertad de expresión a nadie, aunque piensen totalmente distinto a lo que nosotros sentimos y pensamos, pero creo que entre todos enriquecemos el sistema democrático. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Apuro el Ejecutivo concretamente, diputado? No, no, simplemente nos plantearon la importancia de ir tratando algunos proyectos, incluso el tema minero, que creo que son dos herramientas muy importantes, ingresaron ayer recién, o sea que lo vamos a tratar el miércoles que viene. Por supuesto van a funcionar las comisiones previamente, que tienen que ver con la aplicación de multas a las empresas mineras que no cumplan con la obligación de dar mano de obra catamarqueña por lo menos un 70%. Y la segunda es también de carácter minero, que se refiere a que esté como un derecho de preferencia a la provincia de hasta un 10% de lo que se produce en litio en la provincia de Catamarca. O sea que las empresas están obligadas que si la provincia requiere ese recurso natural, hasta un 10% de la producción pueda ser utilizada por la provincia, lo cual nos permitiría poder desarrollar la industria acá en Catamarca. Es decir, que podamos hacer las baterías de litio acá en la provincia, y bueno, eso sería una regulación que la provincia de Catamarca les pondría a las empresas.